En el año 16 y 26 les contamos que fueron capturados tres raqueteros tras asaltar a una vendedora en Pueblo Libre. Dos de ellos eran menores de edad y en su poder se encontró un arma de fuego. Estos señores habrían cometido algo ilícito, ya, los de Marina 15. Estamos aquí en el punto con el efectivo policial. Ahí están los agraviados. Para la policía actuaban como feroces ampones, pero dos de los tres intervenidos apenas tenían 13 y 15 años. Los halcones de la policía y el serenazgo de Pueblo Libre tras una persecución los intervinieron tras haberle arrebatado parte de su mercancía a esta vendedora. Ya acá está la gravedad en el punto, ya está la gravedad en el punto. Está reconociendo a los señores, a los sujetos, a los jefes, cuando no me están bien. Está reconociendo a estos señores que le han sustraído sus pertenencias a la señora. El asalto al paso ocurrió en la cuadra 11 de la avenida La Marina. Durante la intervención, el personal policial informó que les encontraron un canguro con dos armas de fuego. Al parecer, estos señores tendrían un arma de fuego. No se sabe si es verdadera o un arma de fuego de juguete. Pero hay que... Dos armas. Hay dos armas. Los dos menores de edad y el otro intervenido de 19 años fueron trasladados a la de Píncribreña, Pueblo Libre. Me llegaron a robar galletas, pero no pensaba que tenían arma. Tienen dos pistolas. Con la denuncia de la agraviada, la policía investiga si los intervenidos habrían participado en robos similares y haciendo uso de las armas de fuego. Escúcheme, jefe, no, 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 no.